Hoy me he despertado, con una cerveza en mano, sabiendo que te irás Hoy me he despertado y no recuerdo que ha pasado, meto mi mano a mi bolsillo Estoy guacareado, parece que me matearon, y lo único que tengo es un cigarrillo Solo recuerdo ayer, que yo te fui a buscar, y me robaste mi cartera Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaba contigo Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste conmigo Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Pasaron cuatro meses, era un sábado en la noche, tabaco se iba a tocar Estaba borracho, pero sabía lo que hacía, y de pronto te vi pasar Pasaron dos horas, te pusiste toda peda, y me empecé a acercar Nadie se dio cuenta, que me empecé a acercar, y me robé tu morradito Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Y esta canción, va dedicada para todas esas mujeres, que nos hicieron, se terminó Y se me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Y por la queja que quede, que se les chingan, privaron Y me dijeron, es una puta, pues solo jugaste contigo Y me dijeron, no es una puta, pues solo jugas conmigo Y me dijeron, voy a tomar, hasta perderte y no negociar Y me dijeron, no es una puta, hasta saltarte y no negociar Subtitulado por Jnkoil